Bienvenidos a XRP Hoy. Mi nombre es Simonet. En diciembre del 2020, la SEC demandó a Ripple y a dos altos ejecutivos, Brad Garlinghouse y Chris Larson, por lo que denominaron la venta ilegal de valores no registrados relacionados con el token XRP. La demanda de Ripple Labs aún está en curso, pero ahora el final está a la vista. Puede darse un acuerdo, pero de no ser así, ¿dónde estamos en el caso? Pues de eso se trata el video de hoy. En respuesta a la demanda de la SEC, Ripple afirmó como defensa que carecía de notificación justa o que su conducta violaba la ley. A la SEC no le gustó esta defensa de notificación justa, porque esencialmente pone a prueba las propias acciones de la SEC. La defensa de notificación justa le dio vuelta a la demanda y puso en juicio la orientación que la SEC emitió o no emitió. También pone en cuestión un discurso del 2018 que el director Hinman pronunció en el que dijo que Bitcoin y Ether no eran valores. El argumento de Ripple de que sus ventas de XRP no eran valores es más fuerte que su defensa de notificación justa. Pero creo que la defensa de notificación justa podría ser más importante. Y he aquí por qué. Los Estados Unidos sigue la regla de estereosisis, lo que significa que los fallos de los tribunales superiores ejercen influencia sobre los tribunales inferiores. Entonces, si Ripple gana con la defensa de notificación justa, se convierte en la autoridad persuasiva para las empresas de cifrado demandadas por la SEC desde ese momento en adelante. Si la defensa de notificación justa sobrevive y Ripple gana, la SEC tendrá una batalla cuesta arriba para ganar cualquier otra demanda que presenten. Pero es incluso más grande que eso. Aunque si Ripple perdiera con la defensa de notificación justa, pueden apelar el fallo. Y si un tribunal de apelaciones determina que la jueza Torres se equivocó y que Ripple no recibió un aviso justo, entonces la SEC estaría realmente en problemas, porque ese fallo sería vinculante para todas las demandas criptográficas que se presenten. En su mayor parte, la SEC no podrá presentar más demandas criptográficas. ¿Y qué es lo más importante en este caso? La jueza escribió en su fallo, Ripple afirma que el precio de XRP no tiene relación con las actividades de la empresa. También afirma que no ha vendido XRP como inversión y que no tiene relación con la gran mayoría de los titulares de XRP. Como mínimo, estos hechos, de ser cierto, generarían dudas legales sobre si Ripple recibió un aviso justo de que el término contrato de inversión cubría su distribución de XRP. ¿Afectan las actividades de Ripple el precio de XRP? ¿Lo cambia de alguna manera? Este es el primer punto que la jueza afirma que es importante en su fallo. Para nosotros que somos titulares de XRP, está claro que lo que hace Ripple, la compañía, casi no tiene efecto sobre el precio de XRP. En un sentido legal, este tema es clave porque prueba si algún inversionista tenía una expectativa de ganancias de los esfuerzos de otros, en este caso de Ripple. Esta es una de las partes de la prueba de Howey que debe cumplirse para que la SEC gane. Este punto está en la mente de la jueza. Es una de sus principales preguntas de este caso. En su fallo, la jueza Torres afirmó que la SEC no había cumplido con la carga de probar los puntos finos de su caso. Esto incluye el hecho de que la SEC no pudo demostrar que no hay ninguna cuestión de hecho y derecho que permitiría que la defensa tuviera éxito. Y también que el demandante se vería perjudicado por la inclusión de la defensa de notificación justa. También reconoció la declaración de Ripple en el asunto y señaló que la empresa Ripple presentó su defensa de manera oportuna. Con la victoria, Ripple puede promover su defensa de notificación justa a medida que avanza el caso. El mismo día, la magistrada Annalisa Torres también negó la moción de Chris Larson y Brad Garlinghouse para descartar la demanda de la SEC en su contra. El tribunal rechazó la solicitud de los demandados individuales porque supone que la SEC ha alegado adecuadamente la existencia de una violación de la Ley de Valores. Aún así, la SEC tendrá que demostrar que los acusados individuales se unieron y formaron parte de la empresa específica y que sus esfuerzos contribuyeron al éxito. La SEC también debe mostrar su conocimiento general de su papel en el esquema ilegal de Ripple. En particular, la SEC no necesita demostrar que los demandados individuales sabían que el esquema de Ripple era ilegal. Más bien, la SEC debe demostrar que los demandados individuales sabían o ignoraron imprudentemente los hechos que hicieron que el esquema de Ripple fuera ilegal. Este fallo deja en claro que existe una seria duda sobre si la SEC alguna vez le dio a Ripple un aviso justo de que sus distribuciones de XRP desde el 2013 estarían prohibidas bajo la Ley de Valores. Al fallar en contra de la moción de la SEC, la Fuerza Analizadores también afirmó que Ripple tiene derecho a una oportunidad completa de hacer valer su defensa de notificación justa y que se adjudique antes de que un demandante pueda imponer responsabilidad. La orden firmada por la magistrada Analizadores confirma que la defensa afirmativa de notificación justa de los demandados es un camino viable para Ripple para ganar la demanda de la SEC. El caso de la SEC versus Ripple fue un error, según el ex comisionado de la SEC, Joseph Grundfest, quien dijo en una entrevista que no importa como resulta el caso, la SEC saldrá como un perdedor. Si la SEC gana, obtendremos un régimen enloquecido que intentará colocar clavijas cuadradas en agujeros redondos. Si XRP gana, entonces podría decirse que la SEC, uno de los pocos policías que tenemos, terminará muy debilitado. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.